¿Cómo se arregla esto? ¿O avanzando o cambiando? Él es dueño de una minería y va a ser más difícil que antes. Hay muchas, pero hay que estar constantemente ayudándole hasta cumplir los pedidos y va a ser semanal, va a ser diario. Yo voy porque quiero, porque no sé qué hacer. Hasta que no haya una amenaza de verdad como tal, no voy a estar… hay trucos para no usar toda la fuerza. Lo aprendí con mucha gente. ¿Cómo se arregla esto? 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 Que Victor técnicamente está entrenado para ser un sicario. ¿Cómo se arregla esto? 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 Gracias. 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 Técnicamente me entrenaron para eso. Voy a dar un pequeño paseo para que Fugia se ponga contento. Bueno, lo vas a valer. Vale. Nada, no se preocupe. El caballo tiene ganas de volver ahí a un sitio. Cuidado, porque el cosa... No te preocupes, me sé cuidar. ¿Te preocupa más por vosotros mismos? Yo ya no tengo nada. Pero bueno, aún así trataré de que no me pase nada. Os lo tomen. Mis jugamentos siempre se funcionan. Bueno, Fugia, vamos allá donde quieres ir. ¿También? ¿También? ¿También está listo? ¿También está listo? Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 El problema está que... confiamos en uno de los hombres de Sr. V. Si no nos podemos fear de esos hombres, entonces... ¿Qué? No podemos, los tíos bastan a ti. Si no nos vemos, no nos vemos. ¡No, no! ¡No, no! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No tengo el... Me da mucha pereza ponerme el teclado viendo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No es una mansión. No, no. 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 No, no.